Gizal Martínez Dice que no tengo estado para bien de tu clase No esté esta convencida Vas a ser tu no hay otra Eres culpable de lo que hoy estoy sintiendo Si tu piel y tu pelo me aloca Ni que hablar de tu cuerpo y tu boca Tu eres la mía Entre las hembras eres la que me encanta Eres la que me gusta Eres la que me mata Tu eres la mía La que me tienes a quemarte el alma Tu eres la que me gusta Tu eres la que me encanta Voy a hacer dueño de tu cuerpo Tengo seguro Para así llegarte de besos Tengo juro Tu eres la mía La que me tienes a quemarte el alma Tu eres la que me gusta Tu eres la que me encanta Y si Valeria Mujer y Ana María Rodríguez Niña linda Ronald Gómez Ronald Gómez Vamos alante mi hermano Jesús Javier y Luis Carlos Cuello Los hijos del ingeniero ¡Ay mi vida! ¡Ay mi vida! No puedo contarle al mundo lo que el mundo sabe El chisme se ha regado Que tu eres la que quiero Si tienes un noviecito voy a comunicarle que todo se ha acabado Se terminó sus tiempos Tiempo que ahora paso a ser mi tiempo Enfrentar lo que sea contigo Nuevamente por eso hoy te digo Tu eres la mía Entre las hembras eres la que me encanta Eres la que me gusta Eres la que me mata Tú eres la mía La que me tienes a quemarte el alma Tú eres la que me gusta Tú eres la que me encanta Voy a ser dueño de tu cuerpo Tengo seguro Para así llegarte de besos Tengo duras Tú eres la mía La que me tienes a quemarte el alma Tú eres la que me gusta Tú eres la que me encanta Música Tú eres, tú eres, tú eres la mía 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 Tú eres, tú eres, tú eres la mía Tú eres, tú eres la mía